Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera con el Barcelona Estamos en el mercado de invierno y chicos, ya hemos terminado la primera parte de la temporada Y han salido bastantes jugadores de la plantilla, vamos a hacer un repaso Porque estoy seguro de que no os acordáis de todos, yo tampoco me acordaba Vamos a ver todos los que han salido en este mercado que han sido, a ver Nada, sin tenerlo en cuenta, Berner tampoco sin tenerlo en cuenta porque jugó los primeros 4 partidos y no volvió a jugar 130 millones, eso sí, eso sí hay que tenerlo en cuenta O sea, Maximal, que ha ido jugando de vez en cuando, ha hecho algún gol y tal, 60 millones Collado nada, Rimanac nada, Wabe nada Y Dembélé 200 millones de euros, chicos, ha sido un mercado, bueno, que empieza ahora Pero en el que hemos sacado ya, pues yo que sé, estamos aquí, 130-60 son 190 Otro 200, hemos sacado más de 400 millones de euros, eh Aquí están, 400 millones de euros, que esto si ajustamos incluso al presupuesto salarial Se va a los 500... no, no se va a los 500, no se va a los 500, pero por muy poquito Bueno, es un presupuesto de locura, es un presupuesto de locura Y un presupuesto que nos permite, si quisiésemos, hacer alguna gran incorporación en este mercado ¿Qué pasa? Pues que no la veo necesaria Esto se alenzó titular, ¿vale? Vamos a meter a Ansufati como titular Y yo creo que es que vamos a apostar por Ansufati, ya está, es un jugador bien de potencial para destacar También va a estar Pedri por ahí, que va a jugar muchos partidos Pero yo creo que tampoco hace falta mucho más, yo creo que tenemos... tenemos equipo de sobra Después como suplentes, es verdad que el equipo suplente se nos queda bastante cojo Pero es que al final vienen a ser los suplentes, es que tampoco tienes... tampoco tienes que tener aquí Tres jugadores estos mundiales, ¿no? En defensa no hemos perdido a nadie, así que estamos bien En el centro del campo están Pedri Busquets y Billy Gilmore Yo creo que está bien Lo tenemos bien cubierto Y arriba Dama, Aubameyang y Braithwaite, que todavía está en la plantilla Yo creo que no hay que hacer mucho más cambio Sinceramente, yo creo que no hay que hacer mucho más cambio En cuanto a jugadores transferibles Diría que solo están Braithwaite y Arnau Tenas, efectivamente Y chicos, yo creo que eso está... es que eso está realmente bien Y el tema de Pedri y Ansufati es que hay que apostar por ellos Hay que apostar por ellos, porque si no pierden potencial Y tampoco estamos en esas, ¿no? Así que nos vamos a querer Ansufati Me voy a querer Ansufati Y esto va a ser el 11 Vamos a ver el filial Porque en el filial he mandado a los jugadores otra vez Porque he estado mirando el equipo Y hay bastantes jugadores con mal potencial Así que vamos a ver... vamos a ver Porque este está en 76 máximo 71, 75, 71 79, 78 Está bastante flojito El filial, sinceramente, está bastante flojito ¿Alguien para subir? Estefan Orbat a lo mejor podríamos subirlo Tiene 59 de media 86 a 92 de potencial Pues este a lo mejor podemos subirlo Pero poca historia, ¿no? Mario Sierra, pues a lo mejor también podríamos darle una oportunidad Luis Orellana no parece que vaya a tener buen potencial tampoco José Luis Rodríguez no va a tener buen potencial Mira, también os digo Ahora mismo hay hueco Ahora mismo hay hueco Entonces a este... No, no, este tiene 15 años No, este tiene 15 años Para este sí lo voy a subir A este otro también lo voy a subir Y en principio yo creo que no van a tener buen potencial Pero... Total, que suban Y estos dos de 59 también los voy a subir Que están ahí al límite ya Están en el limbo Este otro de 59 lo voy a subir Pero este para venderlo Bueno, subimos a unos cuantos chicos Los vamos a vender a casi todos Porque no son buenos O los vamos a intentar vender Mejor dicho Y ya iremos viendo Mario Sierra y el otro Que tienen 59 de media los dos Los voy a intentar ceder Porque eso sí tiene buen potencial Lo vamos a intentar ceder Ese tiene buen potencial Luis Orellana Transferible Orbat tiene buena pinta Vamos a ponerlo cedible Porque si no va a perder potencial Y este José Luis Rodríguez Que tampoco tiene buen potencial Pero tiene 63 de media Lo ponemos transferible Y a ver si hay suerte Y los conseguimos vender en este mercado Yo creo que no hay mucho más que subir La verdad Que no hay mucho más que subir A ver, puedo subir a este para venderlo Vamos a subir a estos jugadores Para intentar venderlos Que los consigo vender Bien, que no los vendo Pues no vuelvo a subir jugadores Pero es que mira Es que son una cantidad de jugadores Que se nos han quedado aquí Muertos Y no entiendo muy bien por qué Bueno, pues eso Todos estos que acabo de subir Últimos Todos para poner transferibles Y ojalá que los venda Ahora mismo como tenemos espacio Pues no me preocupa mucho Para que tengamos la plantilla muy llena Pues evidentemente No subir a estos jugadores Y directamente los venderé Pero pues los echaré Quiero decir Vale, pues chicos Visto esto Yo creo que no hay que hacer Ningún fichaje Yo creo que estamos haciendo Una gran temporada Es verdad que perdemos ahora calidad A Sengodembele Hemos perdido a Werner Ya no estaba jugando Y bueno, a Maximan Tampoco demasiado Perdemos Perdemos sobre todo Profundidad para las segundas partes Pero bueno, seguimos teniendo A Guameyang y a Damatagore Y a Pedri Joder Seguimos teniendo suplentes De bastante calidad El tema de meter a Pedri Por delante de Asufati Es que es complicado Porque al final Es un tema de posiciones Es que Pedri es para jugar De media punta Y ahí está Messi Y ahí está Messi Y no voy a volver a Messi A una banda Porque no está ya en edad De eso No hay mucho más que comentar Creo yo Bueno Echar un ojo A los que acaban contrato Pero esto es una mierda Porque esto renova en todos Así que Aquí realmente Mira Leno acaba contrato Sorprendente Normalmente Bueno Lo hemos estado viendo Todo el año Suelen renovar Los jugadores Suelen renovar Todos Aquí estos que me están apareciendo Con un año de contrato Estaremos hablando De un año de contrato Un año y seis meses Porque O han renovado O han renovado Lo de Leno Lo de Leno Ha sido Lo de Leno Ha sido casualidad Lo de Leno Os digo yo Que ha sido casualidad Completamente Completamente Mirad, mirad, mirad Es el único Es el único Lo de Leno Es casualidad Pues ya que es casualidad Y que no estamos consiguiendo Fichar a casi ningún jugador libre Pues vamos a intentar Fichar a Leno Para la próxima temporada Y vendemos a Neto Para ser el suplente De Tereste Nos va perfecto De todas formas Voy a echar un vistazo A todos estos A ver si hubiese algo A ver si hubiese algo Y pudiésemos fichar Algún jugador más De aquí libre Para la próxima temporada O incluso No sé si existía la posibilidad Uf Yo ya me invierto con estas cosas No sé si teníamos la posibilidad De Ficharlo a lo mejor Ahora en invierno Por un precio más Más bajo No lo sé Pero bueno Leno lo acabamos de incluir En el centro de traspasos Y voy a ir a por él Sí Sí, sí, sí Sí ¿Por qué esperar? Está cobrando 80.000 en el Bayern Que no se venga ahora tampoco arriba ¿Sabes? Que tampoco se venga arriba Con el sueldo que vaya a pedir Pero Pero puede ser una buena incorporación Leno Como libre Como jugador libre Tres años de contrato Sí, no le voy a firmar más Porque tiene ya 31 Aunque es portero Los porteros tardan más En bajar Cláusula de 46 Esto me vas a dejar subirlo a 50 Oye, pues una cláusula de 50 Para un jugador Que acabo de fichar libre Es perfecto, ¿no? Además, hoy Lo está cobrando 80 Yo creo que si te ponemos 100 Vas bastante bien Vale, pues Leno Firmado como agente libre Para la próxima temporada Oye ¿Alguien contaba con este fichaje? Pues no Pero Oye Nos lo hemos encontrado aquí Para adentro Para adentro Muy bien Pues Leno Que se viene con nosotros Chicos O sea, vendrá Mejor dicho La próxima temporada Hasta ese momento Queda un mercado de invierno Que afrontar En el que veremos Que ocurre, ¿no? A ver Yo en principio No voy a hacer No voy a hacer cosas No voy a hacer Grandes cambios En la plantilla Pero Nunca se sabe Nunca se sabe Vienen a por un jugador Que no es demasiado importante Y me pagan muy bien Pues hombre Pues se puede estudiar Una salida Pero en principio No voy a hacer Ningún movimiento Más de los que ya hemos hecho ¿No? Joder Que hemos hecho bastante Antes de entrar en el mes de enero Y llegó la oferta De la selección española Vale, eso me gusta ¿Y esto qué es? Masraui Nusar Nusar Nuser No sé cómo se pronuncia eso Masraui El Atlético de Madrid Lo quiere Vale 60 millones 50 a 60 millones Y me lo pienso ¿Y lo de España? Pues hombre Estábamos esperando Desde hace tiempo ya La oferta de la selección española Joder Si tenemos aquí Un montón de internacionales Pues ya está Somos seleccionadores españoles Ya me preocuparé yo De esto fuera de cámaras Partido contra el Atlético de Madrid Chicos Que esto Claro Es que estamos en el mercado de invierno Pero es que la competición no para Tenemos partido de liga Contra el Atlético de Madrid Y Supercopa de España Valencia en semifinales La de Madrid-Atletico La otra semifinal Vale Además están Atlético de Osasona en liga Y la Copa del Rey Que aparecerá En cuanto terminemos la Supercopa Pues esto empieza ya Esto empieza ya Empezamos ya con los partidos Lo que digo La competición no para A pesar de que el mercado Este abierto Ganasteis el encuentro anterior ¿Qué crees que va a pasar hoy? Pues que vamos a ganar otra vez Esa es mi opinión El resultado reñido del último partido Afectará la estrategia Para este No, no afectará Vamos a ganar al Atlético ¿Cosiguiréis? Acabar con esta mala Es que no No tenemos ninguna mala racha ¿Sabes? Es que somos líderes Hemos sido campeones de invierno No sé de qué mala racha Me estás hablando O crack Es que no sé Me pierdo, eh Me pierdo con esos comentarios, eh A ver la mala racha Vamos a comprobar la mala racha ¿Vale? Victoria, victoria Derrota Victoria, victoria Empate Victoria, victoria Empate Es decir, de los últimos Mira, de aquí De los últimos cinco Hemos perdido uno Si ampliamos A los últimos nueve Hemos perdido uno Y hemos empatado dos Hemos ganado seis No está mal, ¿no? Creo que no Creo que no es mal balance, eh La mala racha Yo no la encuentro, eh Por lo que sea Yo la mala racha No la encuentro Partido contra el Atlético de Madrid Chicos El Atlético de Madrid Con Mayro Boadou En punto de ataque Exjugador nuestro Del Mónaco ¿Rotaciones para la Supercopa? Pues en principio no Porque hay tiempo de sobra Araujo al once Araujo al once Porque Araujo ya está en 83 y media Empezó en 81, eh Le va a quitar el sitio a Zuma Pero vamos Yo lo tenía clarísimo, eh Yo lo tenía clarísimo Y puede que antes de que acabe la temporada Araujo sea ya titular Está en esas Está en esas ahora Eh... ¿Alguna cosa más? Pues no En principio no En principio no Están por aquí los chavales estos Que acabo de subir Eh... Orbat y... Y el otro como era Sierra, ¿no? Sierra Los dos delante de los estos Que tienen 59 y media Que tienen buena pinta Pero hay que ver cómo se desarrollan Bueno chicos Ahora digo de Madrid y Barça En el Metropolitano Y se me ha olvidado comprobar Que equipos están en posiciones europeas Maravilloso Diría que está el Levante por ahí Bueno Ahora después de este partido Lo comprobaremos Aunque sea la jornada 20 Y no la 19 Pues esto ahora tío Que jugador de Ferran Por banda derecha Nadie lo ha podido parar El pase para Memphis Y el gol Pero descanso chicos Con ese gol de Memphis A pase de Ferran El Atlético No ha tenido oportunidad de gol A pesar de haber tirado En tres ocasiones Quiero que estamos controlando Bien el partido Y que no lo vamos a llevar ¡Vamos! Ahí está Messi Con Ansu Fati Y Ansu Demostrando que debe ser titular Gol del Atlético Gol del Carrasco A pase de Guadou De nuestro amigo Guadou ¡Qué bien! ¿Qué ha sacado? ¿Qué ha sacado Jano Black? De verdad A Carlos Soler Chicos Está a punto de acabarse Ahí está Carlos Soler De nuevo Carlos Soler Ahora es Frenkie de Jong Carlos Soler Que la juega con De Jong No, no la juega con De Jong Cuidado que perdemos ese balón Cuidado que viene Contra el Atlético Cuidado en la última Corta Monsalmi Y aquí se va a acabar el partido 1-2 Chicos en el Metropolitano Ganamos al Atlético de Madrid Al que hemos ganado Si no me equivoco Los dos partidos de la temporada Claro que sí Joder Claro que sí Tío Dos victorias El Atlético Y una distancia en Liga Que empieza a aumentar Empieza a aumentar Aunque el Atlético ahora mismo Era séptimo De hecho Decía antes Vamos a ver Clasificación en Liga A mitad de temporada Aunque ya está un poco Desvirtuado esto Pero vale Pero vale A ver ¿Qué equipos se han colado en Europa? Se ha colado Pues Athletic Club Y Levante ¿Verdad? A ver Barça-Madrid Villarreal Estaban en Europa Real Sociedad Estaban en Europa Athletic Club Que lleva 19 partidos Así que Nos ha colado la jornada 20 Levante Que también lleva 19 partidos Que nos ha colado la jornada 20 Y Sevilla Que es séptimo Que sí Se ha colado la jornada 20 Porque el Atlético de Madrid Tenía El Atlético de Madrid Era séptimo Esto lo vamos a comprobar por aquí El Sevilla ha ganado El Atlético ha perdido contra nosotros El Sevilla No es equipo europeo Pues fíjate tú Que a mí me quiere sonar Que al Sevilla Nos hemos enfrentado en visual Al Sevilla Nos hemos enfrentado en visual Este partido de aquí Nos hemos enfrentado A la Sevilla en visual Seguro Este de aquí Sí, sí, sí Di por hecho Que el Sevilla Estaba en Europa Pues el Sevilla No estaba en Europa Interesante ¡Premio al manager de año! Pues me sorprende Que me lleve el premio Al manager del año Cuando llevo tan poco tiempo En el club Llegué al club En julio Pero empecé a competir En septiembre Agosto, septiembre Me sorprende Me sorprende Llevarme el manager del año De la liga española Me dices de la liga francesa Pues evidentemente De la liga española Entiendo yo Que tendría que haber sido Bueno, no sé O el anterior entrenador O alguno que hiciese Una gran temporada En la anterior Bueno, a ver Estefan Orbat Chicos, ¿qué hacemos con este? Pues vamos a delegarle la cesión Para que sea una cesión corta Y ya está Barça-Valencia Es que esto no para Es que esto no para Pues nada Si no para Pues yo tampoco paro Vamos a la rueda de prensa Chicos Que viene la Supercopa España ¿Quieres que podáis conseguir Una victoria contra Valencia? Sí Dominaremos Sí Pero dominar de verdad No dominar de esto Que dice Que dice Javi No de De no Es que hemos tenido la posesión Es que hemos sido mejores que el rival Vas a las estadísticas Y dices Bueno, es que has tirado Dos tiros Xavi Es que el Barça ha tirado dos tiros Xavi No, no No habéis sido mejores que el rival Por mucho balón que tengáis Xavi, Xavi Las ruedas de prensa De Xavi Y son para tomárselas con humor Vale, no No hay que tomárselas en serio Porque si te tomas en serio Las ruedas de prensa de Xavi Tienes un problema Tienes un problema Bueno Nos enfrentamos al Valencia Si es la semifinal de la Supercopa No voy a cambiar a nadie Jugamos en el Spotify No Mira Mira que bien Pues en el Spotify No chicos Vamos a ver el partido Porque sí Es una semifinal La vamos a ver completa Vamos a ver si ganamos al Valencia Al que ganamos en Liga Otra vez las equipaciones Tío Ya nos pasó en el partido de Liga Que las equipaciones eran bastante parecidas De verdad Y es por eso Es tan difícil poner colores Que claramente se diferencien Porque estos No lo hacen De hecho Si entramos aquí a verlo Claro Es que aquí sí se Aquí sí se diferencia Pero aquí en el campo no En el campo no Porque en el campo La del Barça es Se la pone con el color grana No con el blau Con el azul Ojo esta Madre mía Que combinación más buena Y veo Messi Está Está Messi apareciendo En partidos importantes No todo lo contrario Que la vida real La vida real Lleva Cada vez que van pasando los años Va desapareciendo En los partidos importantes Y apareciendo solo En los equipos de mitad de tabla Y aquí al contrario Aquí Los partidos contra equipos Más flojos No aparece Y en los partidos grandes Se está creciendo Messi Es todo lo contrario Que la vida real Es sorprendente Y yo me alegro Yo me alegro Porque con este Messi Hombre Con este Messi Podemos ganar la Champions Con este Messi Podemos ganar la Champions Ese balón de Messi Para Ferrar Lo ha sacado Zegner Ni idea de quién es ese Ni idea de quién es ese Ojo ese balón Atrás al portero Uy 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 Las liaditas Uy las liaditas Ojo que viene Carlos Soler Le ha sacado al portero Carlos Soler Que tuvo varias Contra Contra el Valencia En el partido de liga Tuvo varias No consiguió marcar Pero tuvo varias Bueno Va a intentar el Valencia No sé dónde está Reilón Va a llegar Ter Stegen Sin problemas A ese balón Apertura para Ferran No es bueno el pase Pero lo va a recuperar Ferran Torres Ojo que tenemos Dos ex del Valencia ¿No? Ferran Carlos Dos ¿No? Sí Diría que no hay tres Diría que no ¿A dónde Carlos Soler Para el sofá? Tiene Reguilón Reguilón Tocana para Frenkie De Jong Este es Messi Messi Con Masdawi Masdawi De Ferran Deja para Ferran El pase para Memphis Memphis Falla ahora Cuidado que quiere salir De Valencia Se equivoca la porte En esa salida Está ahora cubriendo Suma Vale Hemos cubierto muy bien Masdawi Que recupera Claro que sí Muy bien tío Muy bien Muy bien Y ojo Memphis Memphis con Leo La ha sacado Zender Y el disparo No sé quién ha sido La ha tirado fuera Fuera Fueraísima La ha tirado fatal No sé ni para qué ha tirado Se iba a córner Vale Cinco minutos Para acabar la primera parte Viene Memphis Menfis con Messi Memphis Menfis Messi Menfis Messi Messi Gol Dos a cero Doblete de Leo Messi chicos Vale Nos vamos a ir al final Nos vamos a ir a la final Queda la segunda parte Pero Muchísimo tiene que cambiar Para no irnos Vale Vale Le ha marcado Por supuesto Fuera de tiempo Porque no ha añadido nada Maxi No Maxi No es Manu Vallejo El único tío del Valencia En toda la primera parte Maravilloso chicos Maravilloso Claro que sí Cómo nos gusta este videojuego Cómo nos gusta Cómo nos encanta A nosotros este videojuego chicos Pues nada Pues mira Pues el Valencia ha marcado Pues ya está Pues dos a uno Dos a uno Y ahora tenemos el tercero Porque viene Memphis Y se ha equivocado Tendría que haber seguido él Tendría que haber seguido él Buena recuperación de Carlos Soler Valendo de Frenkie para Messi Messi con Carlos Tiene Carlos con Reguilón Este es Memphis Memphis Que bien lo hace el pase para Messi No ha llegado por muy poquito Por muy poquito Ataca al Valencia Ha tapado Ha tapado La puerta El tiro que se iba a puerta vacía Porque Ter Stegen estaba afuera Madre mía Que fallo de Reguilón Que fallo de Reguilón El equipo tiene margen de mejora El equipo tiene margen de mejora todavía Os lo confirmo Sobre todo los laterales Tiene Carlos Vamos a ver Carlos Lateral de la área Se frena Carlos Y la pierde No entiendo esa pérdida Cuidado que va a atacar Valencia Cuidado que va a atacar Valencia Cuidado con las contras del Valencia Frena bien Frenkie de Jong Y queremos salir ahora con Reguilón Vamos a ver Lo vamos a tener Ansufati con Messi Mira que espacio está dejando ahora Valencia Mira Messi 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 Que es semifinal Messi por favor Hat-trick Que nos va a llevar a la final de la Supercopa Y descansa Y descansa Messi Que te queremos Te queremos en forma para esa final Messi está a tope Messi está volando chicos Messi está volando Vale quita Ansufati Que tiene poca resistencia Quita Reguilón Que Regular Y he quitado también por supuesto Leo Messi Que lo tenemos que tener en forma De hecho he estado pensando En ponerle a Messi Que no baje a defender Que se quede arriba Pero bueno De todas formas tenemos Después ahí la alternativa de Pedri Que es muy bueno también Y que mira que paso Le ha puesto Pedri a Memphis Ahí está 4-1 chicos Madre mía Valencia calentito El Valencia calentito 10 de valoración para Memphis Está a tope Es que está a tope también Memphis Con goles Con asistencias Con todo tío Rindiendo muy bien En esa posición de delantero centro Intercambiando muchas veces La posición con Messi Muy bien Oye Que gol acaba de meter Adama Traoré Que gol acaba de meter Adama Traoré Pero bueno Pero bueno Adama Pero bueno Adama Que calladito te lo tenías Es que tenemos Tenemos suplentes Tenemos suplentes de calidad Porque sale Pedri Que deja una asistencia Sale Adama Te marca un gol La verdad que estamos Estamos muy bien chicos Estamos muy bien Y está por ahí Aguamellán también Sobre todo al comienzo De temporada Dejó detallitos Cada vez menos Pero empezó bien la temporada Chicos Pues el Valencia Que se ha ido calentito Para casa Se lleva 5 Y ese gol Que nos ha marcado Era el único tiro De la primera parte Ha tenido un tiro más En la segunda parte Y ese no ha ido dentro 3 de Messi 1 de Memphis Otro de Adama Chicos 5 a 1 Al Valencia En la semifinal La valentina Para casa Algo más Que ver hoy Pues mira Oferta de traspaso Por Reguilón Justo lo hablaba De los laterales Que se pueden mejorar Y habíamos recibido Antes la de Masraoui Y ahora uno Por Reguilón Pues Reguilón Es otro que está en venta O bueno Al menos está Abierto a salir Reguilón está abierto A salir 78 O me dice ahí 60 Pero tiene 52 de valor Tío Yo creo que 70 70 Pueden caer Tampoco los voy a regalar No los voy a regalar Vale Si los vendo A lo mejor en verano Pediría menos Pero Si tengo que hacer un traspaso En invierno Que sabéis que no me gusta Que sea por una buena cantidad Por aquí Nicolás Salazar Dice ahí 300.000 Con esto sí que es verdad Que bueno Si son 300.000 Son 300.000 Y sobre todo aquí El problema va a ser Vender al jugador Aunque mira Tiene salario semanal Lo bueno es que Como son recién subidos De filial y tal Joder Tiene 500 euros De salario 500 euros de salario Lo puede permitir Se lo puede permitir Cualquier equipo La cuestión es que El jugador quiera irse Eso ya es otra cosa El Atlético no paga Por Mazdaoui Probablemente lo habría vendido Por menos Pero no en invierno Nicolás Salazar 500.000 500.000 digo no 300.000 Orbat a corto plazo Perfecto Y oferta por Eric García 45 millones Quiere pagar el Leipzig Por él El Leipzig no Perdón El Leipzig quería pagar 48.400 Que esa era la cláusula Creo Lo del Dortmund Yo creo que fue fuera de tiempo O que a mí ya no me ha apetecido Final de mercado Pero ahora está viniendo La Lacho por él Hostias Es que Si me das 50 millones Por Eric García Me parecería una estafa Me parecería una estafa Y te lo firmo ahora mismo Te lo firmo ahora mismo Vaya 50 millones Eric García Que huele Y mira que no tiene mal potencial Y tal Pero es que no me gusta nada Es que no me gusta nada Es que no me gusta nada Eric García Lo siento Chicos Vamos a dejar el episodio aquí Hemos ganado al Valencia Hemos ganado al Atlético de Madrid Y el Atlético de Madrid Ha ganado al Madrid En la otra semifinal De la Supercopa Y nos vamos a enfrentar a ellos En la final En el siguiente episodio Chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Tchau